G-Supro Gamer Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy G-Supro Gamer Vamos a iniciar la partidita Del día, hoy voy a Utilizar a CR7 Cronos, siiii Después de muchísimo pero muchísimo Tiempo, la verdad que nunca he usado A CR7, esta es la primera Vez que lo voy a usar, no se En que tanto me ayudara, yo creo que Para protegerme, CR7 Esta muy bueno, eso es verdad Ok, acabo de caer, por aquí veo Una personita, a ver Es un conejito, uy amigo No pego absolutamente Nada con la UMP La verdad, las cosas como son Ok, aquí tengo al conejito, no sabe de donde escapar Me tiras tu habilidad Insana wey, ok, aquí tengo A Santino Se va Uy, volví a aparecer aquí Adiós conejito, caíste Caíste, ok, escucho Pasos chicos, por aquí, escucho Un presa, ok, y te mandé A la colección Desgraciado Por aquí veo más, pero más kills Ok, tengo que llenar mi álbum De figuritas, así que Tú te me vas Para mi colección Ok Esto ya no es divertido Es triste Al parecer estaba peleando con otro Con un ojo Ok Puso su pared glue Le vamos al rocheo intensivo Agresivo Ok Está ahí escondido Que se asobe, perro Aquí lo tengo Y lo mandamos El palobi No sé que estaba esperando Ok Aquí hay un loot A ver, no tiene absolutamente nada Nos vamos Ay no No puede ser amigo Por detrás Como mi tío Ok Este estaba esperándome Wey Que rata amigo Ok Está saltando No creo que llegue a entrar Ok Me he hecho el botiquín Rápidamente Ahora ¿Por dónde le salgo? Wey ¿Por dónde le salgo? Este tipo Se nota que es una rata Wey Una rata Así que hay que tratar De salir muy bien De estas paredes Porque si salgo mal Este tipo es capaz De reventarme Todo el ojete Así que Voy a lanzar una granada Por aquí Ok Ok Creo que voy a romper Otra pared Porque creo que está detrás De esta pared Ok Rompo esta pared Rapidísimo Ok Se me acabó la bala Lo rompo Salgo ¿Dónde estás? ¿Ves? Les dije Estaba ahí Ok Y te puse Palo Wey Por pesado ¿Qué querías? Matarme ¿Qué querías? Matarme Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra quién Tengo 7 kills Y quiero más kills Ok Nos vamos a comprar Objetivo Ay no Aquí tengo uno No Lo vendrán Palo Tenía uno Wey No mames Wey ¿Por qué no activó su urión? No lo entiendo Eres un grandísimo estúpido Ok Compramos una lista de objetivos Tenemos que cazar a Shinju Shinju La primera vez que escucho ese nombre Me gusta muchísimo Ok Está por aquí arriba Nos lanzamos con impulsador Le caemos Ok ¿Dónde está Shinju? ¿Dónde está Shinju? Aquí lo tengo Aquí tenemos a Shinju Al parecer es un cabeza de conejo Asómate perro No me mandamos Estoy reizando crack No mames wey Ok En esta casa hay gente Uy Aquí hay otro Arriba hay otro No puede ser Los últimos Este es uno Y otro lo tengo aquí en la casa En el segundo piso Ok Asómate perro Ay no Por la espalda Como mi tío No puede ser ¿En qué momento bajó este tipo? ¿En qué momento wey? Ok Para que no me espaldeen Me echo un botiquín rápidamente Uy la zona viene Viene la zona Activo el portal Y me largo de aquí Bien pensado Woody Ok Estoy dentro de zona Pasó el peligro Aún quedan dos jugadores Ok Este de aquí de la casa Va a salir ok 27 27 Ok Le vamos a rushear Ojalá que el otro no nos espalde Uy se murió Se murió Tommy A este le vamos a rushear Intensivo agresivo Y lo mandamos Pa' lobby Y ganamos la partida Y esto es un bull ya Para disfrutar el crack Vamos con otra partidita Espero que esta vez Utilice más a CR7 Porque si no Mi opinión va a ser Que CR7 es un personaje Inútil En Free Fire La verdad Las cosas como son Hemos caído aquí En puesto de comando Tenemos el 2MP40 ¿Qué voy a hacer con 2MP40? Wow bro Ok Por aquí tengo a uno Mira Lo vi Lo escuché Lo mandé para el lobby Creo que estoy jugando en suave Si estoy jugando en suave Wey No veo nada de las skins No puede ser Reinicié el emulador Y lo puse en suave Ok Aquí tengo a otro Ok Y lo mandamos para el lobby Casi me mata Tesoro wey Casi me mata Ay me molesta Que lo puse en suave wey No me gusta grabar en suave Porque se ve Los personajes sin skin Y muchos dicen Que son cositos No me gusta grabar en suave Crack Se ve feo Ok lo mandamos Al lobby A feta wey Lo vi Lo vi a larga distancia Tengo un buen ojo wey ¿En serio? Ok nos vamos hacia zona Ok Ay no A la bestia No puede ser Inulidado para el lobby Locotroma Ok Has flipado eh Ok por aquí Escuché que hay gente Escuché Balas Pero no sé de dónde wey ¿Dónde estás? Ok Creo que está por aquí Ah Estás escapando Estás escapando Nadie Nadie Escapa wey Hasta ahora Casi no he utilizado Para nada CR7 Ni para curarme Imagínate wey Ok Por aquí tengo a este tipo Que se estaba escapando Con auto ¿A dónde vas? Frito Frito Pescadito Ay Escuché su pared glue No Le vamos a rusher Intensivo agresivo Con mi ganchito wey Ok Está detrás de esa pared glue Ok Y le mandamos Para la vinicuenta Te digo en qué momento Y el movimiento Insano Paso de bocitos Se mamó Se dan cuenta Que CR7 A mi opinión Pues es una habilidad Inútil Parece Al parecer Es inútil En Free Fire Ok Aquí tengo Ay no Movimiento insano Paso de bocitos Ay no Pura char Que los le pegue a ese wey Eres un manco Como Jair 17 Ok Mira aquí tengo a uno Ok Aquí tengo uno Inluminamos Palom Ok Hay otro más En la pared glue Me parece Yo creo que si hay otro Ay no ¿Dónde está? Está ahí arriba Destruye esta pared glue Por si acaso Para evitarme Problemas Y que me espalden Como si fueran Mi tío Mira ahí está Lo vi Asomate perro Ay no Se esculló Ok Ahí te tengo Te tengo wey Caíste Asesinatos Caíste Ok Tengo más gente por arriba Pero tengo que ver Por todas Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo wey Asomate perro Y lo mandamos Palom ¿Qué hacías amigo? ¿Qué hacías? Ay pero que idiota A veces la gente Inuncia el cerebro Crack Se venden Pero se regalan Como regalonas Ok Nos vamos aquí Ay esa zona Pega de re duro wey Ok Hay otro más Que está saliendo de zona Ahí lo veo Ok No puede ser Pensé que estaba Un tiro wey No puede ser Lo maté Lo maté ¿Lo maté o no lo maté? Ok Aquí te Ah no Maldito ¿Me quitaste la kill? O me parece No lo sé wey Solamente queda Dos en partida Y uno está por aquí Ok Ay se subió arriba En el techo wey No mames Yo también le voy a subir Tengo ganchito Así que Antes que se cure Lo matamos wey Ah se bajó Ah Le caímos Ay no Lo agarramos curándose Ay no Casi me mata wey Casi me mata Tengo suerte Casi me mata Este es mi día de suerte Solamente queda Uno en partida Así que esta partida No la llevamos Claro que sí Ay ya lo detectó La chismosa Le reventamos La pared Con la M60 Soy remolestoso wey 18 ¿Me quitamos? Ok Ay se entregó Se regaló Te dejamos tocadísimo Canchito Rucheo intensivo Ahora es Sí wey ¿Qué haces ahí Escondido? Defiéndete wey Defiéndete Hazme más difícil La partida ¿Por qué me la regalas? Porque es muy fácil Esto En mi opinión CR7 Es inútil wey